Y seguimos en la gira, visitando tu ciudad Esperamos encontrarte y ponerte a disfrutar 28 y 29 estaremos en el PAD El primero de febrero, Veracruz es el lugar 4 y 5 de febrero, regresaremos al PAD Y en el 11 es Cuernavaca y en Morelos No te quedes sin boletos Hasta Mérida viajamos para estar en Yucatán Y después viene Tijuana, Mexicali va a gozar Y pa' marzo está Chihuahua, quiero Juárez regresar Acapulco está en Guerrero, allá nos vemos Muchas gracias, te quemo Acapulco está en Guerrero, allá nos vemos ¡Gracias!